A ver, candidata, a estas alturas de la campaña les han hecho una infinidad de entrevistas con las mismas preguntas, hablando de propuestas. Todos hemos puesto sobre la mesa los temas que más nos interesan a los capitalinos, la seguridad, uno de ellos sin lugar a dudas. Pero me importaría que acá, con las propuestas que usted ya ampliamente ha dicho, y más allá de las cifras y si de las tasas y las alcaldías y sus cifras en cuestión de inseguridad, me puede decir los cómos y nos puede responder a estas propuestas que usted misma ha dicho con los cómos. La inseguridad, entonces, está ampliamente documentado. Ernestina Codoy, siendo fiscal aquí mismo en Despierta, una mujer cercana a usted, confirmó hace varios años la operación de varios grupos criminales en la capital del país, tal vez como nunca antes. ¿Qué va a hacer de ganar el 2 de junio para combatirlos? Concretamente, ¿qué va a hacer con las fiscalías? ¿Qué va a hacer con las policías y cómo lo va a hacer? Bueno, tenemos ocho ejes para profundizar en el tema de seguridad, que como sabemos se aplicó un modelo exitoso en la ciudad. En esta ciudad bajamos 56% los delitos de alto impacto, un modelo de seguridad que garantizó dramáticamente y afortunadamente bajar la incidencia delictiva. En este caso vamos a profundizar el fortalecer a la policía, vamos a fortalecer todo el tema también tecnológico, vamos a duplicar la cantidad de videocámaras, en fin, pero vamos a lograr que haya una buena coordinación, que eso es clave y es el éxito entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía. ¿Cómo va a fortalecer a la policía con las carencias que en otras ocasiones tienen? Fíjate que en el 2018 un policía raso ganaba 10.300 pesos al mes, hoy gana 18.200 pesos al mes. Fortalecer su ingreso, su salario es fundamental para que la policía pueda tener mejores condiciones y combatir la corrupción. Por otro lado, la seguridad social de la policía y voy a construir un hospital que ha sido históricamente una demanda de los policías en esta ciudad, el hospital de la policía y su familia en la ciudad. Esa es una manera como vamos a fortalecer. Por otro lado, vamos a tener más policía. Mira, actualmente se distribuye el ejercicio de prevención en cuadrantes de 857 cuadrantes que hay en la ciudad, que son pedazos de territorio en el que se encarga una patrulla de atender. Lo vamos a crecer a 1.300. Esto implica tener más policía, más patrullas y sobre eso vamos. Debemos de garantizar que en esta ciudad todas las colonias tengan su módulo de seguridad, tengan su patrulla y su cuadrante y tengan todas las condiciones de aplicaciones y todo lo tecnológico para que puedan sentirse más. Candidata, hay un fenómeno real de desconfianza en la autoridad. Delitos comunes que no se denuncian porque se siente que es perder el tiempo ir a presentar una denuncia o que tienen que ver con la delincuencia organizada, que tienen que ver con las extorsiones, que no se presenta una denuncia por temor a que haya represalias. Entonces, independientemente de los cuadrantes y de la presencia policíaca, ¿cómo generar que los ciudadanos puedan tener confianza en las autoridades y de que haya resultados? Mira, para mí el tema de seguridad es de lo más importante y relevante. No podemos ni vamos a dejar un minuto el tema de seguridad. Y por un lado están los gabinetes, que no solo vamos a hacer uno al día por la mañana a nivel central, sino se van a hacer en las alcaldías y se van a hacer en los sectores. Y los delitos, como podríamos decir la extorsión, que es uno de los delitos más importantes y a los que tenemos que atender más, pasa de inmediato primero por legislar, de que la extorsión se convierta o se clasifique en un delito grave, por un lado. Y por otro lado vamos a hacer estrategias especiales. Yo veo algunos delitos muy, muy importantes, que es el robo a bordo de transporte público, que la gente ya no quiere ir a denunciar por que pierde tiempo, en fin. Entonces vamos a hacer estrategias especiales contra el robo a bordo de transporte público, contra el robo a casa habitación y otros robo a negocio. Y vamos a desarrollar estrategias tecnológicas muy novedosas para atender y enfrentar estos delitos. Gracias por ver el video.